Cuando me miras no bajas la cara y al cabo ya nada me importa de ti No supe cuándo y cuál fue el momento en que me di cuenta de tu falsedad Siempre pensaba que porque te amaba tu orgullo y mi vida podría dejarlo No soy que sabes que me equivocaste no intentes buscarme que yo te olvide Es el recuerdo de nuestro cariño Lo único bueno que tengo de mí Hombre veneno me diste tus besos Hombre veneno me diste tus besos Hombre veneno me diste tus besos Es el recuerdo de nuestro perinidad Hombre veneno me diste tus besos Hombre veneno me diste tus besos Me diste tus besos